Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Sagi, aquí te traigo tu lectura, dulzura correspondiente a futuro inmediato, tanto en el amor como en tu economía, Sagitario. Vamos a ver cómo va a estar tu futuro inmediato en el amor y en lo económico. Recuerda mi vida que el único, la única co-creador de tu futuro eres tú. ¿Cómo creas tu futuro, Scorpio? Ay, perdón, hice Scorpio, Sagitario, a través de tus pensamientos. Lo que sea que esté viviendo en este presente, en este aquí, en este ahora, lo creaste en un pasado con tus pensamientos. Así que corazón, si esos pensamientos tuyos no son muy buenos, pues yo te diría que comience mi vida a cambiar esa manera tuya de pensar, porque a través de ello estás creando este futuro inmediato. Si eres un Sagitariano que está concentrado en lo que quiere, atrayendo lo que quiere, trabajando para lo que quiere, tanto en ti como en todo tu entorno, todo tu alrededor, porque cuando cambiamos nuestro interior, todo nuestro entorno exterior también lo hace. Pero el cambio empieza por ti, Sagitario, no por los demás, no por tu entorno. Si te quejas y te quejas y te quejas y te quejas, no te creas que vas a tener un futuro, pues bueno, porque son quejas y esas quejas son las que vas a seguir atrayendo a ti. Y manifesta lo que quieres, deja de quejas, deja de quejarte, empodérate, deja de victimizarte. Eres un hombre y una mujer fuerte, puede tener lo que tú quieras en este 3D, lo que quieras. Solo debes de confiar en ti, empoderarte y reclamarlo, porque están ahí para ti. Pero tus miedos, tus limitaciones, tus creencias que te dejaron tus padres, la sociedad, la escuela, te tienen de una manera tan limitada, tan limitada, que ahí está simplemente quejándote porque no te crees capaz, ni merecedor, merecedora de lo maravilloso, de las cosas buenas que quiere. Simplemente vea lo demás, tal vez triunfar y nada más te queda ahí, si yo pudiera tener lo que tiene fulana. Eso es envidia, cuidado con eso. La enfermedad, ma hija, es la envidia, es la brujería más grande. Tú quieres ver a una persona mal, comienza a envidiar a esa persona. Pero a la vez, que esa persona se estanca, porque tu envidia le está estancando, también te estanca tú. No avanza. Si eres víctima de envidia, apártate de esas personas. Pero rápido y protégete contra ellas, porque la brujería más grande es la envidia, Sagitario. Vámonos contigo, cielo, sagis, sol, luna, ascendente y Venus en Sagitario. Vamos a ver tus energías, cariño. Recuerda que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Ve a ver a Virgo, Sagitario. No sé por qué me mandan a que veas a Virgo. Me dicen que vayas a ver a Virgo y a Leo. No sé por qué me dicen eso, Sagitario. Vaya a ver a Virgo y a Leo. Me encanta. Me encanta. Sereditipia. Pensar y destino. Wow, imagina. ¿Qué es lo que ha soñado? ¿Qué es lo que ha querido todo este tiempo? Vamos, cariño. Síguelo manifestando, porque lo estás manifestando. La carta de pensar, lo estás manifestando, lo estás atrayendo. Ay, Mercurio me tiene de verdad. Se me enreda la lengua. Lo estás atrayendo. Tu destino. Tu verdadero destino. Lo real. Lo que tiene que estar en tu vida. Eso que soñaste. Eso que pediste. Ser feliz. ¿Con quién? Con el amor de tu vida. Tener económicamente lo que tanto has creído. Algo que estaba muerto, florece. Algo que estaba muerto, florece. Y viene la oportunidad para hacerlo correcto. Con eso, para vivir el aquí y el ahora. Miel y leche. Me encanta. ¿Qué es lo que estaba muerto en tu vida? Saki. Eso florece, cariño. Vamos a ver qué más nos dicen. Perdón, la coloqué al revés. Cuatro de copa. Un rechazo. Una y otra vez. No sé por qué me dijeron una y otra vez. Una y otra vez. No sé si fue que intentaste volver con esta persona una y otra vez. Pero lo único que conseguía era que te rechazara. Alguien aquí se ha dado cuenta de algo. Eres el mayor deseo de esa persona que reprimió sus sentimientos por ti. Esa persona jamás dejó de ver hacia ti. Jamás dejó de estar frente a ti. ¿Quién lo separó? Una mujer. Tengo aquí figura femenina. Una mujer lo separó. Haya sido pareja o madre. Pero una mujer lo separó. Mira cómo esta persona comienza a ignorar quien lo separó a ustedes dos. Viene pleitos entre esa persona que lo separó a ustedes dos. Esa energía femenina que lo separó a ustedes dos. Viene pleitos entre ellos dos. No sé por qué me hablan de pleitos. Esa persona jamás te soltó. Y se va a comunicar contigo. Ay, qué bello. Me encanta, Dios. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira. Siete de espada. Mentiras y engaños. No sé por qué me hablaron. Mentiras y engaños. Juegos, robo. ¿Quién te robó? ¿Quién te traicionó? ¿Quién robó tus sueños? ¿Quién robó tu felicidad? Fue una energía femenina. Y hubo magia aquí. Tenías una relación estable con alguien. Sagitario. La tenías. Hubo magia. Quien los separó a ustedes dos fue una mujer y lo hizo con magia. Esa mujer los separó con magia. Pero no logró que tú dejara de amar a esta persona ni a esta persona a ti. La magia no lo hizo. ¿Por qué? Porque ustedes dos están destinados a ser felices. Ustedes dos están destinados a ser felices. Esa persona lo único que logró fue matar esto por un tiempo porque esto renace de nuevo desde la ceniza. Renace. Vamos a ver qué más nos dicen. Mira lo que yo tengo aquí. Quiero enseñarte. Esa carta ahí es tradición. Esta otra carta es gracias. ¿Por qué te ríes, Juana? Porque me dijeron que le van a dar las gracias. Ustedes, no sé. Ustedes dos. Esta persona de quien te separaron y tú, Sagitario, le van a dar las gracias a la persona que los separó. Porque lo único que logró esa persona es que tú y esta persona se dieran cuenta del amor inmenso que hay entre ustedes dos. Y que ella, porque voy a hablar claro, porque fue una mujer, haya sido energía de madre, de pareja, ella no logró matar este amor. No lo logró. No lo logró matar este amor. Y este amor viene más fuerte que antes. Y ustedes le van a dar las gracias a ella. A ella, por haber hecho lo que hizo para separarlo a ustedes. Porque ahora este amor viene más fuerte que nunca. Me encanta. Dios, me encanta. Más fuerte que nunca. Vamos a ver pincelazo económico, Sagitario. Rey de tierra, me encanta. Eres todo un rey. Y el mundo, wow, wow. Wow, 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 wow. Y dos de aire. Tu vida económica estuvo muy bloqueada. Muy bloqueada, corazón. Es como que estabas ahí gastando lo mínimo. Cuatro de oro. Aferrado ahí, gastando como lo mínimo. No me puedo pasar, porque si me paso, me jodo. Pero no te cansaste de luchar. Cinco de espada y ocho de espada. A pesar de tus miedos, de tu estancamiento. Es como que estabas estancado. Pero mira, mi vida, el mundo, rey de oro y el nueve de copa. O sea, el nueve de copa, cuando hablamos de economía, no habla de deseos. Es como si por fin, Sagitario, logra todos sus deseos económicos. Todo lo que tú deseabas en tu vida económica, por fin lo logra. El mundo es como una realización. Es como una expansión. Es como que te expande. Si tienes tu propio negocio, Sagitario, es como que eres reconocido. Es como que muchas personas van a llegar a ti. Y si trabajas en una empresa, es como que vas a expandirte en esa empresa. Todo el mundo en esa empresa va a querer tenerte como a su lado. Te van a ver así como un gurú de los negocios. Te van a dar la rienda de esa empresa. O de una área de esa empresa. Algunos Sagitario serán de esa empresa completa. Otros serán de una área de esa empresa. Así que prepárate. Si eso era tu mayor sueño. Liderar tú. Administrar tú. Tener la administración tú. De dicha empresa. Prepárate, mi amor, porque ese deseo se te va a conceder. Y para lo que estén con su propio negocio. Todos tus deseos. Todos tus sueños. A nivel económico. Pues se te hacen realidad. Prepárate, mi corazón. Hasta aquí te lo dejo, Sagitario. Si te gustó, dale like, cielo. Si no, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram. Luna Débora 1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo del video. También debajo del video está mi número de teléfono. Envíame un mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesite. Los precios y cómo realizo mi lectura privada. Dale like, comparte, suscríbete. Te quiero un chorro, Sagitario. Bye. Todo lo que viene a ti es destinado a ser. No tengas miedo. Bye, mi rey. Mi reina Sagitario.